Hola nuevamente, aquí con el tercer video de la serie Investigación Cualitativa con En Vivo. En esta ocasión veremos cómo empezar a hacer consultas. En el video pasado en el número uno, este es cómo descargar En Vivo de su página oficial. No descarguen de páginas que no son oficiales, no tiene sentido. En el segundo video, nos fuimos directamente al programa y lo que hicimos fue agregar elementos a la carpeta de elementos internos que es, repasando un poco, los elementos internos son datos, todos los datos que vamos a utilizar para codificar, para investigar, es decir nuestra fuente de información pueden ser documentos, encuestas, audios, videos, etc. Eso ya lo vemos mencionado. Y los organizamos por carpetas en esta parte derecha. Tengo libros, tengo artículos de revista científica y ahí los tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta ocasión no vamos a empezar a hacer el análisis como tal vamos a ir a utilizar la consulta. Vamos a consultar. Para empezarnos a, por ejemplo, tú no has leído el documento pero quieres una idea rápida de los términos que más utilizas la consulta te va a servir mucho. Aquí vamos a utilizar ya sea el asistente de consultas o estos. Estos, matriz de codificación, codificación y estos que están todavía no, no vamos a usarlos todavía no, no es el momento. Entonces, vamos en el asistente de consultas que es este que tiene la varita mágica le vamos a dar clic al darle clic nos aparecen varias opciones pero lo que vamos a trabajar ahorita, la que nos interesa es esta vamos a trabajar esa porque nos da una vista parecida a esta que es muy interesante para nuestro trabajo. Entonces aquí te dice que si quieres utilizar las mil palabras más frecuentes o si quieres utilizar todo entonces por el momento yo voy a usar todo me interesa todo todo que me encuentre todas las palabras igual pueden poner 100, 500 a ver al de cuentas eso es un dato cuantitativo ¿por qué? porque me parece la longitud mínima de la palabra es decir cuántos caracteres cuánto es el número de letras de la palabra por ejemplo la palabra por tiene tres letras la palabra de tiene dos esta de tiene dos que tiene tres entonces no nos interesa mucho menos que tú consideres que tienes un término por ejemplo ser el ser este que te sirva pues lo dejas en tres no mi consejo es dejarlo en cuatro o hasta cinco lo voy a dejar en cuatro aquí no no nos va a interesar eso vamos a ver siguiente aquí dice que busquen todos los recursos ¿qué es esto? significa que busquen todos estos nuestros recursos todos los elementos que agregamos va a buscar en todos los elementos que tengan texto para empezar a hacer la este la consulta de frecuencias de palabras quiero aquí dice elementos de una carpeta seleccionada aquí si tú quisieras que te buscara todos los todos los elementos por ejemplo de documentos primarios pero en específicamente todos los libros le das clic aquí y le darías clic a aceptar le voy a dar clic a aceptar nomás para ver y ejecutarías o le darías siguiente yo no voy a utilizar esa entonces por eso le voy a dar esta seleccionar entonces yo ¿qué elementos quiero? vamos a ver a mí me interesan los documentos primarios y me interesan los artículos voy a dar clic a aceptar le voy a dar clic a siguiente ubicación consultas le voy a dar ejecutar aquí no me apareció aquí le vamos a dar elementos seleccionados porque no apareció no apareció esta barra hace rato debió haber aparecido no apareció bueno entonces si tengo 5 pues desmarco los que no me interesan y solo marco los que me interesan en este caso me interesa solo ese pues entonces ese es el que marco y le doy clic a aceptar y le voy a ejecutar consulta ok ya tengo ejecutada la consulta se fijan para como por qué son las más repetidas integral integral aquí integral tiene longitud de 8 y se repite 31 veces el documento aparece 31 veces integral y acá abajo aquí nos aparece conciencia y nos aparece 20 entonces ya te puedes dar una idea de lo que va a hablar el documento y si conoces al autor pues más de que si te va a servir o no entonces pueden pueden ejecutar la otra manera vamos voy a cerrarlo pues directo aquí frecuencia de palabras vamos a búsqueda de texto aquí en búsqueda de texto a ver aquí busca palabras pues si quieres por ejemplo buscar integral vamos a buscar la palabra integral y le doy ejecutar consulta ahora sí ejecuta una consulta en todos los elementos no seleccionó un elemento particular sino está entonces me aparece miren me aparece la entrevista 31 veces integral ya lo habíamos visto en filosofía perene y en concienciado con SC me aparece uno entonces ya también si yo tengo por ejemplo mi categoría definida y quiero ver ah me aparece aquí pues con eso puedo puedo ir directo a ver aquí hay unos unos dice unos que cumplan ciertas condiciones un poco más avanzado este es un curso básico por lo que no veremos ahorita pero también por ejemplo si digo aquí perdón pero ahí está mi hijo este con palabras derivadas por ejemplo de hablar hablando integral integrando y si hubieran palabras derivadas pues las encontraría vamos a ver si hay una derivada este sí aquí hay una derivada le doy doble clic integrating esa fue la palabra derivada se parece pero no es lo mismo entonces también aquí vamos a darle clic aquí ok como cambió estaba aquí en resumen le di clic aquí a referencia para ver entonces miren aquí también referencia 1 está en integrating el vértigo implica un estudio integral y por aquí están varios el pdf en donde están entonces si quieren ver y el árbol de palabras como lo pueden ver aquí integral en donde se encuentra entonces ya tienes en tus consultas tus primeras ideas de que trata el documento y ya empiezas a reflexionar de inmediato sobre lo que estás haciendo ¿no? entonces consulta va a cerrar esta consulta ya no me interesa esto ya esto no también voy a consultar frecuencia de palabras lo mismo que les había dicho aquí elementos seleccionados voy a buscar quizás otra vez el documento que quiero el documento específico que quiero aquí voy a buscar voy a buscar esta entrevista con Wilber le doy clic de aceptar entonces retomamos le decimos que todas las palabras o las más frecuentes ahora voy a hacer algo ahora voy a decir que me dé las 100 palabras más frecuentes y que me las dé todas y una longitud mínima de 4 caracteres entonces bueno ahora ya voy a utilizar dos dos documentos para que tenga más palabras entonces en dos documentos en uno ustedes deciden ejecutan la consulta y les va a aparecer nuevamente entonces por ejemplo la palabra para y como no me sirven entonces le voy a dar clic agregar lista de palabras vacías le doy clic de aceptar y vuelvo a ejecutar consulta ¿qué hago? elimino esas palabras que son vacías para mi investigación que a lo mejor cumplen el requisito de lo que quiero pero a final de cuentas no no me dan datos relevantes entonces lo vuelvo a hacer voy a quitar esta ahora sí que la palabra esta la voy a quitar y la palabra aparte voy a quitar estas dos manteniendo un botón control y clic se me seleccionan las dos botón secundario y por ahí vamos dejen bajo para que se pueda ver cuando acerque o HTTP otras y todos seleccionan esas tres botón secundario y aquí está agregar a la lista de palabras vacías no tienen son sin significado para mi investigación la voy a aceptar ajá y vuelvo a ejecutar la consulta cada que ejecuto la consulta nuevamente elimino una palabra o agrego una palabra vacía tengo que ejecutar la consulta entonces así voy a ir encontrando las palabras que más me interesan y y descubriendo ahora sí teniendo una idea de qué trata el documento ya que estoy satisfecho entonces por ejemplo busco una palabra que se interese y quiero ver más o menos el contexto el concepto real de lo que estoy buscando por ejemplo yo les dije que me interesaba la palabra conciencia entonces doble clic a ver su contexto entonces darle doble clic me abre una nueva una nueva ventana y me va a aparecer la conciencia la conciencia manual de uso de administración la diferencia específica entre conciencia y conciencia no es como entonces déjenme doy un zoom para que vean en este contexto van a ver de acuerdo a cómo se referencia en dónde la referencia porque a lo mejor puede ser utilizada de manera interesante o puede ser utilizada de manera sin sentido la palabra entonces es muy interesante esto entonces vámonos aquí voy a cerrar esto a veces cierro esto porque no me gusta tener muchas ventanas pero igual lo pueden dejar abierto no pasa nada ok pero me interesa ver una marca de nube entonces aquí están en su parte derecha dejen doy un zoom mejor marca de nube vamos a ver marca de nube le doy marca de nube y me va a generar una nube de palabras aquí me la va a generar dejen recorro esto un poquito para acá y aquí la tengo como lo pueden ver aquí pueden verlas igual ciencia ciencia se repite muchas veces le doy doble clic para ver igual doble clic sobre la palabra y me muestra su contexto doble clic igual también por ejemplo quiero quitar la palabra decir igual botón secundario sobre decir y agregar lista palabras vacías me salió a decir acá y le doy clic a aceptar y la vuelvo ejecutar consulta y ahí cambia entonces acá hay muchos estilos en su parte izquierda entonces si le dan a un estilo diferente vamos a ver este estilo vamos a ver cómo se ve y ya ustedes van viendo los estilos de acuerdo yo creo el más así como que este lo veo un poco más formal que los otros un poco más coquetos por así decirlo los veo pero está interesante aquí pues esto es lo que lo que vamos viendo mapa ramificado vamos a ver mapa ramificado así está por cuadrito igual doble clic y me manda al contexto en pocas palabras tienen varias varias vistas análisis de conglomerados aquí tiene cómo se ven y aquí hay varios diseños si ven dando clic en la parte de arriba en un análisis de conglomerados eso no lo utilizaría yo utilizaría más para otras cosas estos pero veremos después yo me quedaría en este primer proceso en lo que viene siendo me quedaría con esta nube de palabras entonces hasta aquí yo llegaría bueno por el momento yo llegaría hasta aquí antes de que se me olvide sobre el contexto este aquí sobre sobre este marco sobre alguna parte pueden darle botón secundario y imprimir si así lo gusta ok o también exportar marca de nube o sea vamos a exportarlo como si fuera una imagen aquí seleccionan y aquí hay varios tipos archivo jpg le doy este botón este para que me demuestra los tipos de archivos yo lo quiero en jpg y lo voy a exportar a mi escritorio le doy el nombre que quiera nombre le doy clic a guardar y me lo va a mandar como imagen a mi escritorio ok la otra opción que nos puede servir por ejemplo resumen botón secundario esta es la que aparece así como tipo excel botón secundario igual por aquí donde ve usted exportar lista vamos a exportar la lista ejemplo yo aquí voy a hacer algo voy a cambiar nomás a las 30 palabras más frecuentes ahorita van a ver por qué porque son las que me interesan y después voy a eliminar las palabras que no me sirvan está viendo que siguiera grabando las palabras que no me sirvan o bueno estas para empezar déjenme hago rápido y ejecutar consulta nuevamente entonces tengo ciertas palabras que me interesan entonces las voy a exportar de la lista y las voy a guardar aquí estamos en el escritorio yo lo voy a guardar como le voy a dejar ese nombre en excel y le voy a decir guardar lo voy a mi escritorio voy a abrir rápido excel y entonces que tengo mis primeros datos cuantitativos de mi documento de investigación entonces ya puedo presentar cierto informe por ejemplo quiero presentar esto voy a eliminar esta columna estoy haciendo algo rápido perdón quiero esto entonces palabra conteo y lo voy a presentar de la siguiente manera el diseño de página insertar un gráfico recomendado un ejemplo este o el que sea depende ya ya tengo un gráfico donde a lo mejor voy eliminando solo las palabras y aquí elimino o también aquí limpiezo a eliminar las que no me sirvan para tener un gráfico de mis palabras más importantes y ya tengo primeras así que los primeros resultados de investigación ya los estoy teniendo sencillos pero los estoy teniendo también que más va a ser crear como nodo nodos aceptar aunque los nodos vamos a ver ahorita mejor ahí lo dejo para después ver los nodos entonces hasta aquí el momento espero no confundirlos voy lento y repito una vez porque quiero que quede claro una disculpa por los sonidos de mi hijo pero si no tengo que grabar en la madrugada y me cuesta mucho trabajo este te saludo y nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias! Gracias.